... 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 Vamos a informar un poquito de la reunión, lo que se informó en la reunión que se convocó por el personal técnico del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra y en esa reunión básicamente lo que anunciaron a los colectivos LGTBQ Plus de Navarra fue la cesión de los servicios, tanto asesoría sexológica como asesoría jurídica, del servicio de Pamplona a ROTU. Esto implica una pérdida de un 75% del trabajo que se viene haciendo de NAROTU y la idea que comunicaron es que esas asesorías pasarán al servicio de Navarra, Catalingune. Y de momento, hasta donde sabemos, no va a haber una intención de aumentar las prestaciones, tanto económicas como personales, en el servicio de Catalingune. Va a suponer un detenimiento de los servicios, tanto el de Pamplona como, creemos, el de Catalingune. En Pamplona, evidentemente, cuando hablamos de que el 75% de la línea de trabajo se va a perder, pues estamos hablando de una gran parte, ¿no? Todas las asesorías jurídicas y sexológicas, ese trabajo emocional para la ciudadanía, pues se va a perder. Y en el servicio de Navarra, al no dotarse de mayores recursos, pues lo que creemos que puede pasar es que Pamplona, una vez más, absorba el centro y la atención de los servicios en detenimiento del resto de la población navarra. ¡Gracias! Gracias.